Dime amiga ¿Qué has visto en él para enamorarte? Si tú sabes bien que él tiene mujer y no está a tu alcance Y eso mismo yo me pregunto, todo lo que sé responder Es que le quiero, le quiero, no sé vivir sin él Es un amor que me nace en lo más tonto de mí De que no puedo escaparme aunque quisiera huir Sus besos de fuego, de mente me quemo Lo quiero a morir Es un amor que me nace en lo más tonto de mí Y aunque sé que a tu lado va a tocarme sufrir Yo no puedo evadirme de amor imposible Lo quiero a morir Dime amiga Que él siempre será un amor prohibido Y que puede ser que seas para él tan solo un capricho Estoy segura de que me ama Igual que lo amo yo a él Pero la vida, la vida Muy tarde nos voy a conocer Es un amor que me nace en lo más tonto de mí De que no puedo escaparme aunque quisiera huir Sus besos de fuego, de mente me quemo Lo quiero a morir Es un amor que me nace en lo más tonto de mí Lo que sé que a tu lado va a tocarme sufrir Yo no puedo evadirme de amor imposible Lo quiero a morir Sea amiga que no hay nada que hacer Cuando te enamoras Sé que el corazón no entiende de razones ni normas Puedes creerme si te digo Este amor yo no lo busqué Fue el destino, el destino Y no se puede luchar contra él Es un amor que me nace en lo más tonto de mí De que no puedo escaparme aunque quisiera huir Sus besos de fuego, de mente me quemo Lo quiero a morir Es un amor que me nace en lo más tonto de mí Y aunque sé que a tu lado va a tocarme sufrir Yo no puedo evadirme de amor imposible Lo quiero a morir Es un amor que me nace en lo más tonto de mí De que no puedo escaparme aunque quisiera huir Sus besos de fuego, de mente me quemo Lo quiero a morir Es un amor que me nace en lo más tonto de mí Y aunque sé que a tu lado va a tocarme sufrir Yo no puedo evadirme de amor imposible Lo quiero a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!